Yo di aquí, en una de esas plataformas, la primicia de que el tema de San Cristóbal y la explosión se iba a quedar sin respuesta, porque todas las partes directa e indirectamente involucradas se pusieron de acuerdo. Nadie quería que el tema caminara más allá porque saldría salpicado el gobierno, saldría salpicada la oposición y saldría salpicado cierta ala del sector empresarial de medio cuño en República Dominicana. No, días han pasado y el silencio que se ha tejido en torno a esta tragedia no ha hecho más que darme la razón. Pero ahora el buen amigo, el general Guzmán Fermín, da en la diana porque plantea en un tuit que el gobierno logró precisar respuestas de pérdidas y demás en torno a la tormenta Franklin, más en cuanto al tema de la explosión de San Cristóbal, el gobierno no ha dicho absolutamente nada. Claro, usted dirá, usted dirá que en la tormenta Franklin era quizás un poco más fácil cuantificar al tiro decenas de cultivos que se hayan perdido en base al valor que iban a arrojar si no pasaba eso y que quizás sea más complicado con este asunto de la tormenta. Y yo diría, puede ser. La realidad es, o más bien el problema es que pasan los días, pasan los días y como nadie dice nada, lo que se hace evidente, lo que se hace palpable es que hay un interés de que eso se quede así. Pero mucho antes de que el gobierno o más bien se pusieran de acuerdo para buscarle ese bajadero, el bajadero del silencio, mucho antes de eso yo dije, lo que revela esa tragedia cuando vamos a investigar quiénes están metidos ahí es que en efecto en República Dominicana no se puede hacer nada, no se puede avanzar si usted no cuenta de alguna manera con el contubernio o con la complicidad de las autoridades, ya sea porque hay un político que se la va a poner fácil para que usted, entre que reciba dinero de un trabajo, lo que sea, o a nivel burocrático, ¿no? Hacerme de la vista gorda que tú estás aquí, tendrías que estar allí, en fin, todo eso. Entonces, hay una empresa de plástico, pero esa empresa de plástico trabaja en el sector privado. Pero de alguna manera, el hecho de que esa empresa de plástico estuviese despachando ahí, aunque hoy diga que no, que ya no están, pero bueno, si están ahí, en algún punto estuvieron operando y según la ley no podían hacerlo. Es decir que ahí lo que se revela es que de alguna manera fue favorecida con un favor a nivel de Estado, a nivel de gobierno. Pero ciertamente sería injusto cargarle el dado a la empresa como tal, porque, o a ella como única, ¿no? Como única culpable. Porque en este país, cuando usted se plantea echar hacia adelante, usted tiene que tener como norte las conexiones con funcionarios, las conexiones con diputados, con senadores, con alcaldes, con regidores, con gobernadores. Y si tiene suerte y le puede llegar hasta con el propio presidente. Eso o esa es la base social que explica el silencio en la tragedia de San Cristóbal. Lo dije hace días, no se va a decir nada de ese caso, no habrá responsables, no habrá ni siquiera indemnizaciones, porque todos se pusieron de acuerdo. Y el comentario de Guzmán Fermín, aunque no sea tan explícito, eso es lo que quiere decir. Eso es lo que plantea. Es hacia allá que nos lleva. Ahora bien, este tipo de jueguitos va a durar el tiempo que le tome a la sociedad madurar o terminar de madurar para que el colectivo entienda que este tipo de situaciones no se pueden quedar sin respuestas y que tienen que surgir nombres. Lamentablemente, no será con esta tragedia. Tendrá que pasar algo más grave todavía aún. Si es que uno puede imaginarse algo más grave que eso. Eso es lo que tendrá que pasar para que se llegue a ejercer un nivel de presión tal que el presidente de turno diga, no, 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 este tiro yo no lo cojo. ¿Quién es? Pásamelo, ven. Y que se le entregue en bandeja de plata a una muchedumbre con ánimo de ver una cabeza rodada. Yo decía en un comentario anterior que de las tres partes que están involucradas en la alianza, a la que no le pesa en lo más mínimo sacrificar sus dirigentes es a Miguel Vargas Maldonado. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque Miguel Vargas no tiene un proyecto presidencial potable. En teoría, si usted está en camino de llegar a ser presidente, lo último que usted necesita es estar sembrando el sinsabor, la discordia, el resentimiento entre sus tropas. En una alianza donde hay sacrificios se puede dar eso, pero como usted se supone que tiene posibilidad de llegar a ser presidente y que esa alianza acrecenta esas posibilidades, pues entonces usted puede engatusar, puede encantar, puede buscarle un bajadero al sacrificado diciéndole, mira, no te preocupes, que yo no sé, cuando yo gane, dime que tú quieres y ahora estamos con más posibilidad de ganar, intégrate, suelta eso, suelta esa diputación, cuando tú ganaste, toma, suelta eso, ven que hay algo mejor para ti. Sí, pero Miguel Vargas Maldonado no tiene esa facilidad y no la tiene porque todo el mundo sabe en este país que el 24 o más bien que el 16 de agosto del 2024 no es él que se va a juramentar como presidente. Se juramentará Binader, Leonel, Abel, en fin, pero no Miguel Vargas. Esa realidad es la que le permite sacrificar dirigentes o plazas de su partido sin ningún temor o cargo de conciencia. Pero, yendo un poco más allá en este tema, usted tiene que saber que ese jueguito a Miguel Vargas le conviene. ¿Y por qué le conviene? Bueno, pues porque mientras más gente él sacrifique de su partido en favor de plazas conjuntas, plazas entre el PLD, Fuerza del Pueblo y el PRD, adivinen qué, más puntos gana Miguel Vargas Maldonado con ambos partidos, ya sea con los porcistas, ya sea con el PLD. Y eso hace que se cree un compromiso que obliga a que la parte del pastel a recibir por él sea más grande. Usted podrá decir lo que sea de Miguel Vargas, pero Miguel, de cara a Abel Martínez, de cara a Leonel y de cara a Danilo Medina, no es el típico dirigente que trabajó por la campaña al cual el presidente le puede quedar mal. No. Miguel tiene un peso político, hay que decirlo. Es muy difícil que Danilo o Leonel o Abel se sustraigan y se hagan los locos ante un compromiso con él. Y de hecho, ustedes ven, por ejemplo, el pacto de las corbatas azules del 2010. Bueno, aunque usted no lo sepa, pero ya Leonel había trabajado con Miguel Vargas, ya Leonel había despachado temas con Miguel Vargas, temas de cientos de millones de pesos, otros temas por ahí, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque usted, a una persona con la cual usted despacha asuntos de cientos de millones de pesos, usted no le va a dar un tratamiento como el que se le da al dirigente del partido que trabajó, que se bajó por la victoria. No, a ese, lamentablemente, lo ningunean. De ese ni se acuerdan, pero Miguel Vargas está en otro nivel. Entonces, digo todo esto para que usted comprenda que si usted ve a Miguel quemando candidaturas del PRD a diestra y siniestra, simplemente él está ensanchando su pool, haciéndolo más grande, generando más deuda con Abel, con Danilo, con Leonel. Y sea el que sea que pase, pues de allá para acá hay que sentarse a hablar con Miguel. Esa es la jugada de Miguel Vargas Maldonado. Y ese es un problema interno que tiene la alianza. Porque a menos de que todo le cuadre a Miguel, hay un detalle. Bueno, pues que eso también compromete al PLD y a la fuerza del pueblo a hacer sacrificios en conjunto, sacrificios entre sí. Es un asunto complejo. Pero usted verá en los próximos días cómo todo eso se irá manifestando, porque no es verdad que la gente que Miguel sacrifica se va a quedar callada y de brazos cruzados. Usted verá que esta alianza de la cual comenzamos a ver sus flores, muy pronto comenzará a dejar ver sus espinas. Quiero decir, es que se supone que ante la ley, se supone, y en el espíritu de la ley, todos somos iguales. Se supone. No, pero tú estás confundiendo las cosas. ¿Por qué? Sí, porque una cosa es la ley, o sea, el poder judicial, el tratamiento del poder judicial, que es el mismo, aunque tú seas un presidente de la República o un cualquiera. Y otra cosa es el curso de la investigación que va a llevar el Ministerio Público. No es lo mismo el Ministerio Público investigar a Mario Herrera por presunto acto de corrupción que investigar a Leonel Fernández, el presidente de la República. Porque no hay una repercusión ni política ni social del ministro. No, no es por eso, mi hermano. No es por eso. Es que Mario, ¿quién es Mario Herrera? Nadie, pero ¿quién es el ministro? No es por eso. Es que la responsabilidad es que tiene un funcionario, un presidente de la República, un ex-ministro, un ex-procurador, son distintas. Y hay intereses alrededor de esas figuras manipulando y maniobrando para joderlo más de lo necesario. Entonces el Ministerio Público tiene que tener la capacidad de llevar un curso de investigación que le permita dirimir entre una cosa y la otra para buscar la verdad. Pero a mí, yo no voy a tener que ver 20 gente atrás para joderme a mí. Muy bien, señores. Ahora, Jean Allen las tiene. Señores, ¿por qué soltaron? Como la tiene Leonel, como la tiene Danilo, como la tendría Luis cuando salga de la presidencia. Va a tener intereses que van a buscar joderlo. El poder por automático te da enemigos. Entonces no digan que es injusto, que el tratamiento no es injusto. Tiene sentido que el tratamiento de la investigación sea distinto. Si tú fuiste funcionario y si yo es un agente común cualquiera. ¿Pero me supone que la ley debe de ser igual para todos? No, según Mario no. No, yo no dije eso. Escucha bien lo que estoy diciendo. El proceso debe de ser igual para todos. Lo último que acabas de decir, ¿qué fue lo que dijiste? Lo último ahora. Lo último que dije, el curso de la investigación que es el Ministerio Público. El Ministerio Público no es la justicia. Si tú no sabes eso, no me vengas a decir que yo te hice una cosa que yo no dije. Tú tienes que saber que el Ministerio Público no es la justicia. La justicia la representa por no parecer. Por no parecer. La justicia está en papel, está en letras. No, mentira. ¿En dónde está la justicia? En el Poder Judicial. Pero tú tienes que aplicar la ley que dice un papel. Señores, la pregunta aquí es ¿por qué soltaron a Jan Alain? ¿Por qué se ha creado este precedente? Le variaron la medida de cohesión. Lo soltaron. Ahí no lo soltaron. Dos días a la semana sueltos. Lo soltaron. De su casa, dos días como un ciudadano común y corriente. De su casa al trabajo. Del trabajo a su casa. Ahora, ¿saben por qué? Porque, y acostúmbrense, porque se ha cumplido uno de los primeros acuerdos secretos de esta alianza. Y con esto se demuestra quién es que tiene el dominio de la justicia en este país. Del Poder Judicial. ¿Quién es el político más influyente en el Poder Judicial? Leonel Fernández Reina. Por eso es que Leonel Fernández Reina, que tiene tanta influencia, no solamente en el Poder Judicial, que lo acaba de mostrar aquí, con esa medida, con esa variación en la medida de cohesión a Jan Alain. Sino también que es... O sea, fue Leonel, tú dices. Sí, sino también que es... Y eso lo pidió quien, Abel. No, tú te ríes. Adíselo. Tú te ríes porque como que aquí la política no supera la afición. No, pero yo no creo que haya sido Leonel. Dime, pero... Yo no creo que haya sido Leonel. Óyeme, óyeme. Se ha demostrado que Leonel es el político más influyente en el Ministerio Público. Una vaina increíble, ¿ah? ¿Cuántos jueces tiene Leonel? Ninguno, ninguno de los funcionarios. ¿Cuántos? Janie Berendez todavía responde a intereses del... Él dice Ministerio Público, no... Pero disculpa. Estoy diciendo que Leonel Fernández es el político más influyente en el Poder Judicial. También. En el Poder Judicial con los jueces, que responde a sus intereses. Y también lo ha demostrado en el Ministerio Público, que no ha sido perseguido por el Ministerio Público. Ni él, ni ninguno de sus funcionarios. Y hay muchos funcionarios del PLD que se han ido para la fuerza del pueblo para buscar ese cobijo de impunidad que representa a Leonel Fernández por su influencia en el Ministerio Público. ¿Cuáles son los jueces de la República, Leonel? Y esto de Jan... ¿Cuáles son los jueces de la República, Leonel? ¿Cuáles son los jueces de la República, Leonel? Bueno... No, porque la capacidad de afirmarlo... Él decía al principio... Quiere venirse... ¿Verdad? Y yo lo separé. Pero al tú decir que los jueces... Ok, busca la relación que tienen esos jueces con Leonel Fernández. Pero búscala tú. ¿Tú crees lo que estás diciendo? Bueno, ya. Búscala, búscala. A mí me queda todavía una duda. Por ejemplo... ¿Tú sabes los jueces que Leonel Fernández puso hace años y que responden a sus intereses? Hermano, pero que se cambiaron. Se han cambiado dos veces. Ahora los últimos que están, los puso el Consejo de la Magistratura de Luis Abinader, que ha cambiado dos veces. Sí, pero eso que soltaron a Jan Ananay. Eso que le... Búscalo. Sí, son de ahora los nuevos. Búscalo, Mario. Búscalo. Bueno, búscalo. ¿Tú cómo se llama que soltó a Jan Ananay? Búscalo. El que soltó, no, porque no soltó. Dices tú que soltó. Y van a seguir soltando gente. Yo creo... Pero yo no creo que haya sido por influencia de Leonel. Señores, nosotros somos la quinta pata. Nosotros somos la quinta pata. Mario Herrera, Fernando González, José Maracal. El que yo no creo que fue el momento. No. No. No.